Estoy con Pablo Cano, quien es entrenador, el de Moledor y también su padre, ¿verdad? Claro que sí. Y vamos a entrenar. Oye, traigo este guante muy orgullosamente porque fue con el que... Ese guante o ese par de guantes son los que utilizó en la última pelea que tuvo contra Linares, que gracias a Dios todo salió bien y... Primer round. Primer round y el único. Lo que hago. Acabo de ver ahorita la pelea, me la pusieron. Impresionante. Oye, vamos a entrenar ahorita. Vamos a ver cómo es previo a la pelea, un entrenamiento previo a la pelea. Pues sí, estamos ahorita en el proceso del entrenamiento del día de hoy, que está haciendo su estiramiento, un calentamiento y después ya viene lo que es el entrenamiento, lo que le corresponde al día de hoy. Quiero que empecemos a trabajar con tu mano izquierda, unos golpes de mano izquierda bien marcaditos, para darle trabajo a la mano al día de hoy. Empezamos. Vamos a hacer un cambio aquí, vamos a trabajar ahora puro golpeo al cuerpo, con golpes sólidos y bien colocados. El golpeo al cuerpo consiste en pegar desde el pecho, costillas, hígado y todo ese tipo de golpes son de poder, de potencia y para eso se trabaja aquí en ese tipo de costales de bola, donde ahí se aplica la fuerza y la colocación de golpes de potencia, que es lo que está haciendo ahorita. Ahí utilizamos las dos manos. Cuando yo le diga cambio es que lo que cambia es mi velocidad. Cambio, vamos rápido, velocidad. ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, velocidad! ¡Cabio! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Counter! ¡Cinco! ¡Doble ya! El mismo, más rápido ahí. ¡Doble! Uno, gol lateral derecho, cinco golpes. ¡Doble ya! ¡Fues! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 La combinación que estamos haciendo, el golpe final está terminando con un gancho al hígado. Esos golpes, si no lo agarras bien, son mortales. Entonces la combinación que hacemos, practicamos este tipo de golpes para que en la pelea o en el sparring lo estés practicando y si te sale, vas a hacer un buen dandy. Gira esto y saca el golpe. 1, 2 y sacas este. Mejor, otra vez. Mejor, muy bien. 1, 2, te mueves, upper, upper, gancho, gancho, cáliz. Ahí. Aguda, aguda, abajo. Fuerte. Aquí. Ahí. Fuerte. Ahí. Ok. Quitamos. Esa. Hace el cambio hasta que te lo pidas. Ok. Ahí. 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 Ahí ya. Miren poco. Rápido. Mete. Mármelo. Mána izquierda, de open, open cáliz. la mano izquierda en upper, gap upper en la mano izquierda